siento que te lo está tomando pecho madre mía virren de la patamoche ok una cosa corazón importa más el bolsillo o lo que el hombre que alguien la cremallera el bolsillo la leche como la prefiere fría caliente templar siempre llega un tío que quiere que tú le demuestre con una prueba de amor que tú le quieres ese tío te dice a ti mi amor si tú me amas y tú me quieres dame el chiquitico que me pongo una casa y ahí sí madre mía el chiquito cuesta una casa el yogur se traga se escupe dependiendo quién si es pareja se traga si no se escuta vale bienvenidos una de más cómo están cómo se sienten como siempre uva bombón muñeca peluche exótica que tan buena la carnicería a la hora de adquirir carne la tenemos nosotros siempre muñeca como está corazón ahora muy bien madre mía yo tengo una vibra de felicidad al lado tuyo no se nota madre mía acabo de ver esta chica y he dicho tengo que pararla porque siento que te lo está cogiendo a pecho y siento que te lo está tomando pecho pero toma pecho claro madre mía virren de la patamoche corazón siempre tenemos aquí una temática de presentar a chica yo como un caballero te quiero una vueltita sin madre mía dios mío me encanta cómo anda vestida hay muchas gracias madre mía aquí quien elige las prendas yo viste es bien y huele bien gracias que así soy yo cuando empiezo una entrevista no con todo el mundo y eres la única vale no lo crees no no tengo pero pero yo digo ahora mismo por ahora bueno como te llamo corazón carmen carmen ok carmen me acuerda mucho ese nombre el de la película esta de los pingüinos carmen te amo hay una escena por el agua pone aquí en el vídeo corazón soltera con novio soltera empezamos bien porque soltera carmen pues yo quiero saber hasta tú quieres saber yo creo que es muy exigente es eso o eres tóxica también para que tu amiga parece que sabe eres tóxica mi amiga no quiere mirar porque sí porque ya está tóxica sólo que los hombres sois tela qué es lo que le está pasando carmen a los chicos de hoy en día que parecen nenas o sea ya no son caballerosos ya es que nada o sea una se lo tienen que currar y la verdad que a mí me apetece currar menos de eso me gusta ser cortejada y pues ya no hay cortejos ya los tiempos han cambiado mucho y mucho lamentablemente de dónde eres yo nací aquí de padres peruanos aunque pero no existe aquí y eres tú de esas personas que saben cocinar no se me va a ir a mí se me va el amor si la mujer no sabe cocinar porque el amor entra por el estómago por la barriga bueno ensalada se hace te vale ensalada ensalada madre mía ya te veo yo así bien cuidadita madre mía te lo está cogiendo a pecho vuelve y te repito de ponte de frente así mira te lo está cogiendo a pecho corazón como te gustan los chicos latinos o europeos y me da igual la verdad igual si no tengo prototipo en eso sí que tengo prototipo de pues de lo que me gusta a lo que se dediquen de altura de físico y tal pero pero de la que es lo que me pongo brutísimo estos tigres no conocen a uno ellos no ellos no conocen la parte rebelde mía ok una cosa la mujer latina mucho tiempo soltera eso está raro algo está fallando porque está mucho tiempo que tiempo lleva 23 años normal 23 años soltera madre mía pero conociendo conociendo soltera pero soltera pero no sola claro madre mía se tenía que decir soltera pero no sola pero todos los hombres somos diferentes así los hombres no mentimos todas mienten y ninguna se arrepiente bueno una cosa tu último vez que cuando fue sí el sábado soltera pero no sola madre mía fue el sábado fue un beso carmen con final feliz no a mi casa no como final feliz con final feliz con nikki nikki niña gania acá no ya soy una señorita como así claro no como que le conocía de poco no puedo y para darlo y para y para entregarlo hay que dura tanto sí mira cómo está todavía una cosa como parece que ya sabe que está mintiendo una cosa que tú tienes que hacer para que tiene que hacer el chico para que tú se lo pueda entregar esforzarse esforzar enamorar y que me guste darte rosas entre otras cosas entre otras cosas que no se puede decir por aquí si se puede por ejemplo si por ejemplo no te vayas muy lejos que que odio las relaciones a distancia si no me gustan a ti tampoco ok cuál es el prototipo de chico para una mujer como tú vamos a ver me gusta que me dan un 80 que sean morenos con barba que tengan un buen trabajo y si no lo tienen pues por lo menos que sean ambiciosos sabes que quieran aspirar a más y yo a ti te gusta los chicos que se vean un poco malo no me gustan los que parecen un golden retriever bueno pero pero malo en la cama no bueno en la cama malo en plan que se tira malo que sea bandido o sea que se le dé bien hacer el eso no así es así ok se tenía que decir se dijo ok qué tiempo debería durar un tío ahí 30-40 súper largos no me gustan una hora un tipo de una hora no no se aguanta pero no me gusta a mí personalmente en lo personal claro en lo personal ok ok la infidelidad se devuelve o se perdona depende vamos caminando por el camino del amor doy un tropezón y caigo en la boca de otra chica sin yo querer si cargando soy así si es una chica rando no se perdona le mandas a paseo pero imagínate que te ha puesto los turnos con tu hermana o con tu prima con una amiga con una amiga madre mía pero bien con el hermano con el padre con quien sea pero se vuelve madre mía dios mío el que se mete con una mujer latina y al acceso la mujer buena pero bueno en el nick y nick aclaró sí porque luego las otras no la valora y sé uno después de ahí de que tú eres buena no es ok una cosa corazón importa más el bolsillo o lo que el hombre que alguien la cremallera el bolsillo el dinero te refieres el dinero importa más dinero el dinero madre mía dios mío sí pero si el tipo tiene dinero pero tiene un garbanzo abajo pues tienes a dos madre mía dios mío ok te buscar te buscaría otro ahí sí pero a ver prefiero que él lo tengo todo y ya está pero sí pero si el tipo tiene un garbanzo y lo que tiene dinero nunca ha pasado nunca te ha pasado no gracias a dios está seguro parece bien de la cremallera pero todo el bolsillo no 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 eso no no ok ok ha experimentado el de tres como el de tres tres personas juntas no 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 soy muy antiguo para eso no de verdad y de que tú eres más carmen de de babonio de anuel de música dices o tiene segundas tiene segundas tiene segundas tu eres más te gusta más el babonio te gusta más el anuel no lo entiendo qué significa mira este es el babonio y este es el anuel a babon y babon y claro pero ha experimentado el anuel no en serio pero es verdad que la chica buena claro si eso da miedo imagínate eso tiene que estar más cerrado que nada ok una cosa llega un tío que quiere que tú le demuestre con una prueba de amor que tú le quieres ese tío te dice a ti mi amor si tú me amas y tú me quieres dame el chiquitico no que me ponga una casa y ahí sí madre mía el chiquito cuesta una casa cada uno pone sus normas madre mía del 1 al 10 que tan talentosa te consideran el niñique niñique corazón es que está feo que lo diga yo eso es una falta de humildad pero dilo tú más o menos todo bien no sé también es que los hombres metéis la vía para eso en plan decís qué buena para cada sí claro que sí a meterme para uno bajando uno bajando y se llama me tú tienes una boca de mamadora tú mete mano tú me encanta como tú saca el queso de cabra vale bueno dice yo creo que es buena pero como mentís no lo sé yo creo que también mienten claro por eso entonces no sé ok mira huele bien vistes bien tiene buen sentido del humor te he dicho tres cosas que me gustan de ti dime por lo menos una que te guste de mí hasta ahora tienes conversación madre mía madre mía madre mía yo tengo tres tres semanas que no ves a tres semanas tú me lo creeré seguro si yo también he estado porque yo soy un chico difícil aquí es la virtud no no tengo no cualquier mujer me puede tocar a no te haces valer no adiós si me amaba valer somos chicos un poco difícil eso es bueno para ti la cosa para la mujer es bueno pero si es mentira no no de verdad eres la única que me ha tocado ahora me voy ok la parte que más te gusta de tu cuerpo corazón del cuerpo no sé pecho bueno la cara vale porque la cara es la cara sí pero tú sabes hay hombres que a veces no miran ni cara a vale porque como has dicho cuerpo sí vale vale madre mía ok una cosa algo que tus padres no sepan de ti que no sepan de mí es que mi madre sí que sabe todo de mí sí pregunto ahora el café lo ha probado café que segunda se sabe que siempre hay segunda el café tú eres latina mamá el café se prueba el café normal café normal pero como lo prefieres tú con leche no sí que la leche como la prefieres fría caliente o templada siempre que salga la leche caliente la leche caliente el yogur se traga o se escupe dependiendo quién si es pareja se traga si no se escupe y si el tipo como de que mucha piña he escuchado eso es la piña o será una falta pero no sé si es verdad o no o sea nunca le he dicho un chico oye come piña a ver si sabe mejor yo como mucha piña bueno entonces sabe dulce dice dice mira entonces la última vez que te hice un beso fue tres hace tres semanas yo no yo el sábado tú así soy yo soy un poco complicado pero te pregunten que fue hoy yo también voy a decir lo mismo corazón quiere dar tu cuenta para que te siga vale mejor mi cuenta de tiktok soy más mails vale m a z m a z m a l s vale te puede seguir ahí sin ningún tipo de problema eso es cuando viena encuentre a tú tu media naranja a ver si lo encuentro te aviso gracias a ti la encontré hacemos un vídeo con el novio te imaginas estaría guay hay mi madre corazón te saco de ser como un caballero gracias a ti de verdad muy muy amena la entrevista muy chévere me sentí cómodo yo también de verdad no voy de bocadillo suscríbase activa la campanita nos vemos